Bien señores, un partido político, el PLD, con todo el poder y con todos los poderes y una oposición sin poder y con muy poca esperanza y poco tiempo para rehacer o hacer una candidatura fuerte para una campaña que ya el PLD inició cuando dijo hasta luego y que la oposición todavía no se ha afianzado. Para hablar de ello, yo le he pedido al doctor Ismael Reyes Cruz, a raíz de los pronunciamientos que ha hecho el doctor Moreno, que parece surgir como un candidato, aunque todavía no tiene organización política, como una voz de oposición aquí en República Dominicana. Doctor, ¿qué es lo que dice el librito? Y que lo diga un hombre que ya tiene más de 30 años en política todos los días durante 30 años. ¿Qué es lo que procede para que el votante en el 16 sepa para dónde mirar? Muy buenos días, doctor. El problema que en este momento vive la República Dominicana es el resultado final de una gestión de gobierno del presidente Lionel Fernández, que no solo hay que contabilizar para analizarla el periodo que ha gobernado recientemente de 8 años, sino que en ella hay que incluir necesariamente su primer periodo gubernamental, que fue del año 96 al año 2000. La República Dominicana, que le deja la época post-Trujillo al doctor Balaguer, es una república dominicana que a pesar de Balaguer haber gobernado 22 años en dos momentos distintos, le legó al país todavía un patrimonio que estaba a través de Corde en manos del pueblo dominicano. Recordará nuestro pueblo que cuando el presidente Fernández decidió imponer el plan de privacidad, la privatización de los bienes del Estado en su primer gobierno, comenzó por el tema de los apagones y de la llamada CDE de aquel momento. Hizo ir a España, a un grupo de funcionarios de su gobierno, para hacer un pacto y privatizar la CDE, argumentando el presidente Fernández en esa ocasión, que le costaba cerca de 100 millones de dólares al Estado Dominicano, el mantener la CDE funcionando y que, por tanto, esa privatización iba a evitar que ese dinero tuviera que aportarlo el contribuyente dominicano. Sin embargo, cuando uno ve la situación que hoy tenemos en nuestra nación y observa que hoy, en el año 2012, se prevé que a la CDE habrá que entregarle 1.200 millones de dólares, entonces uno se da cuenta desde qué momento empieza el comportamiento falso del presidente Fernández frente al pueblo dominicano. Y por ahí siguió el tema de la privatización. Y hoy tenemos una nación con mucho menos institucionalidad que cuando en el 96 el presidente Fernández recibió el poder. Cuando uno observa en esta nación que la Policía Nacional, que todavía para esa época, a pesar de la herencia trujillista de esa policía, había vigilancia en los barrios de Santo Domingo y de las provincias del país. Cuando uno observaba manejando en la carretera que todavía había una policía de carretera que cuidaba el tránsito y que controlaba a través de radares incluso la velocidad para preservar la vida de la gente y observa que usted hoy hace un recorrido por cualquier parte del país y no ve una sola patrulla cuidando los caminos, se dará cuenta que en vez de avanzar nos hemos puesto marcha hacia atrás en términos institucionales en la República Dominicana. ¿Leonel Fernández es arquitecto de ese retroceso? Yo creo que él no solamente es el arquitecto, porque el arquitecto diseña, él ha sido también el ingeniero o el maestro constructor del desorden que vive hoy en términos institucionales la República Dominicana. Porque el tema, doctor, de la corrupción administrativa, quien mejor la orquestó en esta nación fue el presidente Fernández. Sin embargo, yo digo, oyéndolo a usted, ¿se está apagando la estrella de ese líder o yo lo que veo es que está renaciendo una candidatura, doctor? No, yo pienso que no, porque el texto bíblico dice que al malo lo mata su propia maldad. Y le quiero decir a usted que se ha iniciado en esta nación en forma imparable el resurgimiento de ese sentimiento de nuestra sociedad de que se castigue a esa corruptocracia que en los últimos años ha diezmado la vida económica del pueblo dominicano. Porque el tema del hoyo fiscal que se está manuseando en los últimos días y que tuvo como epicentro la denuncia que hizo el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, frente al procurador general de la República Dominicana. Es un tema que inició y que no va a concluir, oígase bien, doctor Jacín, no va a concluir hasta que en esta nación los culpables de esta desgracia económica no vayan a la cárcel, sea en este gobierno o sea en otro gobierno. Doctor Reyes Cruz, yo tengo el privilegio de haber estado paralelamente con usted desde el momento que nace su ejercicio político hasta hoy, que más o menos tenemos el mismo tiempo yo en los medios y usted en la política. Así es. Y le he seguido y siempre ha tenido un discurso coherente y defendiendo lo mejor del país. ¿Cuál es el problema de que a veces los pueblos como que no sintonizan la emisora de sus políticos? Es decir, usted coge ahora mismo a Miguel Vargas y a Hipólito Mejía y le dan seguimiento, pero esa gente lo que han hecho es destruir una organización política, defender sus intereses y cosas que uno no se explica. Sin embargo, desde que se hizo el PDI hasta hoy, desde mucho antes, Reyes Cruz ha ido caminando y trazando un camino que yo creo que nadie le puede reprochar. Sin embargo, no ha tenido la misma audiencia que otros políticos o el mismo Moreno que solamente una querella y un pronunciamiento y está en CNN de todo el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el padrino que falta? Mire, lo que ocurre es que la parte que tiene que ver con el tema político obliga a que uno entienda que los momentos de la historia lo produce cuando ella entiende que lo debe producir. Y nosotros hemos estado en política proviniendo del sector productivo nacional porque entendemos que nacimos en República Dominicana y que este debate por el interés es que tengamos una democracia real en esta nación, una democracia efectiva donde podamos tener una distribución equitativa de la riqueza nacional, donde podamos tener un nivel de institucionalidad que no tiene hoy la República Dominicana obliga a que uno continúe en este debate. Y habrá un momento, doctor, en que el discurso tendrá que llegar. Le toma más tiempo a algunos que a otros poder penetrar posiblemente en la conciencia del pueblo dominicano, pero nosotros creemos que hay que insistir en el debate de trabajar por una mejor República Dominicana. Doctor, pero hay que buscar el momento indicado, la hora precisa y el elemento que ocurra. Ahora mismo hay una reforma fiscal que se presta bien para insertarse. Hay un PLD que aunque usted quiera ir al PLD y decir, mire, yo quiero ingresar al PLD. Ah, como aliado. No, no, yo quiero ingresar al partido. No, aquí no hay vacante. No te aceptan porque es una élite que en ese comité político no entra nadie. Solamente usted puede ser aliado con las condiciones de ellos y se puede ir al PRD a ver si puede pescar algo en todos estos pecados que han dejado sueltos Miguel y Hipólito. Realmente un partido emergente serio con propuestas, ¿qué destino le queda? Mire, yo pienso que la realidad dominicana no es solo con respecto a los partidos emergentes, usted ya lo ha dicho, tiene que ver con el deterioro también de la partidocracia dominicana. Ahora bien, como los pueblos no se suicidan ni tampoco se puede encerrar, la política va a continuar. Y yo siento que hemos llegado al momento exacto donde en esta nación se va a producir una concertación de fuerzas políticas que yo le he llamado una federación de fuerzas políticas que entendamos que tenemos que ponernos de acuerdo con los puntos fundamentales que hace falta en términos políticos aplicar en este país para que tengamos una mejor república dominicana. Y en esa gran concertación de fuerzas van a estar presente para el periodo electoral de 2016 muchas fuerzas políticas y sociales que no pueden ya quedar marginadas para ver si en definitiva podemos comenzar a construir una nueva sociedad dominicana. Pienso que el tiempo llegó doctor definitivamente. ¿Usted se ha dado cuenta que a pesar de que el presidente Fernández es embestido por su gestión no está peor que en otra ocasión que ha sido candidato? Yo pienso que el presidente Fernández y observándolo en su discurso de antes de anoche comprende el túnel oscuro en el que él se metió. Porque el problema es que el presidente Fernández amasó tanto poder gracias a los errores de la oposición política obviamente que él pensó que esto nunca le iba a terminar. Fue capaz de tomar un partido como el PLD que tenía una imagen tan elevada en el seno del pueblo dominicano que hubo dirigentes de ese partido que en un momento señalaron que el país se dividía entre corruptos y peledeístas. Y ese partido lo toma el presidente Fernández y lo ha convertido en un partido que está cuestionado en la persona no de su base ni de su capa intermedia sino en la persona de prácticamente cada miembro del comité político de ese partido con raras excepciones. y dos años que es lo que queda limpio para una campaña en el 2016 quitando la campaña electoral y los preparativos es tiempo suficiente para que esas fuerzas que usted menciona el PDI Moreno los perredeístas que están hartos de las pugnas internas y decidan cogerse un descanso y si no yo me voy con una fuerza da tiempo para estructurar una tercera fuerza sólida de oposición. Yo pienso que sí que hay tiempo pero quiero señalar lo siguiente está gobernando ahora en Palacio Nacional Danilo Medina que no se va a reelegir que no se va a reelegir pero además que es un miembro del comité político del PDI que encabeza la diferencia entre el presidente Fernández y los corruptos miembros del comité político que le acompañaron en el poder y fíjese que el presidente Medina hace un gran esfuerzo hoy por mantenerse distante del tema del nivel de corrupción que está enfrentando hoy al presidente Fernández con la sociedad dominicana. Entonces pienso que habrá que hacer un gran esfuerzo en esta nación para que el periodo constitucional de Danilo Medina pueda completarse sin mayores traumas. Pero quiero decir lo siguiente el presidente Medina tiene que estar bastante claro de que hay un pueblo que está pidiendo justicia a un grupo Y él puede marcar equidistancia de eso que usted está hablando. Digo yo que él tiene que estar claro que tiene que marcar equidistancia de ese sector corrompido de su partido que ha dañado gravemente el presente y el futuro de la República Dominicana y lo que debe ser su gestión de gobierno. Porque si no lo quiere de esa manera será entonces arrastrado también para ser visto igual que los demás por el pueblo dominicano. Entonces pienso que en este periodo de tiempo que nos queda por delante la misión de los partidos de oposición y de la sociedad nacional de la República Dominicana es un tiempo para orquestar una gran unidad que nos permite en la diversidad crear una federación que unidos a través de un plan de desarrollo para la República Dominicana nos aboquemos a un cambio de gobierno en el 2016 comprometido con el cambio que necesita la República Dominicana. Los principales puntos que usted ha tratado da muestra de que no estamos bloqueando que el PDI más reyes está claro de que esto no es momento para estar tirando redes para tratar de sacar todo tipo de pescado del mar lo que salga sino que le dice a Leónel sal de tu túnel oscuro que estás metido a Danilo haz tu propio gobierno y sepárate de lo malo de lo otro y a la oposición que es tiempo para elaborar una fuerza es así. Hay un asunto que está claro doctor el presidente Fernández tiene problemas con las leyes penales con las leyes constitucionales y ahora se ha metido en un problema con las leyes de tipo procedimental porque la actuación del procurador general de la República es una actuación penosa porque Domínguez Brito sabe perfectamente bien que en su calidad de ministerio público él es el representante de la sociedad y decir que no hay méritos para que la denuncia que hizo Guillermo Moreno pueda ser acogida en justicia en la República Dominicana es obviamente un acto de irresponsabilidad que le va a costar mucho la imagen de Domínguez Brito yo le quiero citar algunos casos a usted si hay elementos de corrupción o no por parte del presidente Fernández y sus más cercanos colaboradores hay nombres específicos que usted puede citarlo aquí se está construyendo cerca de Plaza Naco una gran torre y un gran hotel desde Andino Peña de donde ha salido tanto dinero para que un muchacho de Villajuana pueda exhibir tanta riqueza esa es la torre 21 que le ha hecho esa no es la primera bien pero de donde un muchacho de Villajuana al igual que el presidente Fernández ha sacado tanta fortuna está el caso del senador hoy Feli Bautista como puede el procurador decir que la capacidad de exhibición de riqueza que tiene Feli Bautista no es el principal elemento que acusa al gobierno del presidente Fernández de corrupción administrativa el presidente Fernández en su cuenta para justificar el hoyo fiscal dejó cerca de 36 mil millones de pesos que no pudo explicar pero que quiso envolverlo con el tema de los 30 millones de la segunda línea del metro exactamente de ahí es donde salieron los asfaltados mal hecho y sobrevaluados y al mismo tiempo la multiplicación de la corrupción del gobierno del presidente Fernández y él tiene que saber que más tarde o más temprano tiene que pagar por esas consecuencias de depredar el erario público de un pueblo lleno de pobreza y de miseria la tiene la justicia hasta este momento pero si la propia justicia dominicana se atreve a arrodillarse permanentemente frente al presidente Fernández le puedo garantizar que el pueblo le pasará por encima al propio sistema judicial de la república dominicana su partido está haciendo las gestiones para entrar dentro de ese pensamiento que usted acaba de expresar no solamente que estamos haciendo las gestiones somos parte de ese gran movimiento social que va a producir una revolución social y la va a ver la unidad la va a ver necesariamente a partir del año próximo esa unidad doctor se va a comenzar a producir y el pueblo dominicano la va a observar de forma muy de cerca bien le damos las gracias licenciado Ismael Reyes Cruz abogado político contador empresario por haber estado con nosotros a ver con nosotros la y la en la en la